¿Por qué Cancún está en un peligro real? En Cancún se encuentra el segundo arrecife más grande del mundo, el Gran Arrecife Maya, hogar de barcos hundidos y 65 especies de corales pétreos. Es hogar de Nichutte, un sistema de lagunas de 3.000 hectáreas. Cancún era el hogar de los piratas del Caribe del siglo XVII y XVIII, que se robaban los tesoros que los españoles obtenían de la Nueva España. Cancún es uno de los destinos turísticos más representativos de México y Latinoamérica. Solo en el año 2023 tuvo 10 millones de visitantes internacionales. La ciudad ha sabido soportar el paso del tiempo y convertirse en un paraíso sobre la tierra, gracias a sus playas, a los importantes centros turísticos que posee, y a una muy movida vida nocturna. Sin embargo, pareciese que todos los años afronta nuevos retos, más desafiantes y más complejos. Cancún es un lugar increíble para pasar las vacaciones y para vivir, pero las temporadas de huracanes son cada vez más peligrosas y amenazan con destruirlo todo a su paso, algo similar como lo que pasó en Acapulco en el año 2023. Y en este video explicaremos todas las razones. Quédate con nosotros y descubre por qué Cancún está en un peligro real. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Los grandes huracanes en Cancún y Quintana Roo suceden cada 15 años. ¿Podría suceder pronto un gran huracán que destruya Cancún? Una tendencia apunta a que los más grandes y destructivos huracanes que afectan a Quintana Roo ocurren en ciclos de 15 años. Aproximadamente esto se ha mantenido constante durante al menos medio siglo. El primero de todos fue el huracán Janet, o Janet, en 1955, el cual dejó solo cuatro estructuras en pie en todo el territorio de Chetumal, donde se estima que el 97% de las estructuras en la ciudad quedaron destrozadas. Tras la tragedia, únicamente se recuperaron 120 cuerpos, pero se estima que fallecieron al menos 500 personas, además de los más de 10.000 damnificados. En 1967 ocurriría el huracán Beulag. Fue una tormenta tropical de categoría 2, destructiva principalmente para las zonas agrícolas y ganaderas, que, al estar construidas con materiales frágiles, no soportaban los fuertes vientos y la lluvia torrencial. Durante la cúspide de la tormenta, trabajadores experimentados en la zona de plena selva recomendaban refugiarse en cuevas y reholladas. El huracán Hilbert sacudió el norte de la península en 1988, causando daños a toda la infraestructura Quintana Roo y Yucatán, derribando árboles e interrumpiendo el suministro de agua y electricidad durante días. El huracán Hilbert recordó a la población, sobre todo, el peligro real de las tormentas tropicales, obligando al gobierno estatal a tomar medidas de preparación más sólidas. En 2005, Vilma golpeó el Caribe mexicano, dejando devastación e inundaciones a su paso, y permaneciendo sobre Cancún, más de 60 horas continuas, causando destrucción como un huracán de categoría 3. Huracán Hilbert de 1988, con olas de 7 metros de alto. El 14 de septiembre de 1988, México sufrió el embate del huracán Hilbert, una tormenta tropical de categoría 5, registrada por la Organización Meteorológica Mundial, como una de las más mortíferas y devastadoras de todo el siglo XX. Con su paso, se cobró la vida de 225 personas, dejó a 51.610 en condición de damnificadas, y provocó la evacuación de otras 140.000. La infraestructura de la ciudad de Cancún, los servicios de comunicaciones, navegación y urbanismo, todos sufrieron afectaciones debido al huracán que se estimó en una pérdida económica total de 76 millones de dólares. El huracán se desarrolló sobre Quintana Roo durante 63 horas continuas, así lo explica el sitio web del Gobierno de México. El hecho afectó severamente a 6 de los 11 municipios del estado, y a 73 de los 106 que conforman Yucatán. Durante la tormenta, Hilbert provocó olas de hasta 7 metros de altura. Cuando la tormenta finalizó, las olas habían arrasado con el 60% de las playas de la ciudad. La marejada penetró hasta 5 kilómetros tierra adentro, y en algunos municipios como Tisimín, los fuertes vientos destruyeron el 90% de las casas y edificios. ¿Por qué suceden los huracanes? Cada año, la zona del Caribe, el Golfo de México y la costa este de Estados Unidos sufren la llamada temporada de huracanes, que abarca desde junio hasta noviembre. Los huracanes son ciclones tropicales, similares a los tifones o ciclones, pero se denomina huracán al fenómeno solamente si ocurren en el Atlántico Norte y en el noreste del Pacífico. Para la formación de un huracán, se necesita de una gruesa capa de agua que esté por encima de los 27 grados centígrados, ubicada en el océano, a la que se une un viento con giro horizontal constante para concentrar la tormenta. Y a esto hay que sumarle una gran concentración de nubes cargadas de agua. Esos son los componentes, la energía que dará fuerza al huracán. El disparador del huracán, el germen que lo inicia, es una onda tropical que se generará en África Oriental a partir de julio. Cuando esta onda se encuentra con los componentes necesarios, se crea una zona de 50 o 100 kilómetros en la que interactúan y comienza un bucle entre el área de baja presión que aumenta el tamaño de las nubes y el océano, atrayendo así más humedad para la tormenta. A partir de allí, los huracanes se clasifican en 5 categorías según la velocidad que sostiene el viento, donde el huracán de categoría 1 va a menos de 153 kilómetros por hora, mientras que los de categoría 5 son huracanes de más de 250 kilómetros por hora. ¿Cómo fue el día del huracán Vilma para Cancún y Playa del Carmen? En los días previos a la llegada del huracán, la población de Quintana Roo y zonas cercanas sufrieron un colectivo episodio de compras por pánico luego de la declaración de alerta roja dada por el Estado el 19 de octubre. En pocas horas, los supermercados estaban vacíos, mientras que en los días siguientes, los robos, saqueos y explosiones por fuga de gas tuvieron un pico de incremento. Félix González, el entonces gobernador del Estado, fue quien dio la declaración de alerta y estipuló el plan denominado DN-3 para atender la emergencia. Más de 80 elementos de la Cruz Roja Mexicana llegaron para apoyar en la defensa y mitigación de daños. El 21 de octubre del año 2005, Cancún sufrió el embate del huracán. Fueron más de 72 horas de lluvias torrenciales y vientos de 300 kilómetros por hora, que dejaron un saldo de 67.5 millones de dólares en pérdidas materiales y cinco fallecidos durante la tormenta. Vilma primero pasó por la isla Cozumel y luego subió a la parte norte del estado de Quintana Roo. A pesar de que el huracán buscaba seguir hacia el norte, un frente frío no le permitía el avance, por lo que permaneció en Cancún durante casi tres días seguidos. El huracán Vilma afectó Cancún en 2005 El huracán Vilma fue el vigésimo primero en la temporada de huracanes del 2005. Fue un huracán de categoría 5 y el huracán más intenso registrado en el Atlántico. Entre todos los países por los que pasó, México fue en el que dejó mayores destrozos, con pérdidas de infraestructura valoradas en 67.5 millones de dólares. Vilma afectó severamente la industria hotelera en su momento. Tras el paso de Vilma, 50.000 turistas se quedaron varados en Cancún con los hoteles inoperables, mientras que la mayor parte de las playas del estado desaparecieron por el avance de la marea. Las inundaciones permanecieron durante días. En enero del año 2006, el gobierno invirtió 217 millones de pesos en la restauración de las playas devastadas. Rodolfo Elizondo, el entonces secretario federal de Turismo, afirmó que los hoteles operarían nuevamente a máxima capacidad para mayo del año 2006, aunque finalmente se retrasaría la reparación de infraestructura por dos años. A día de hoy, aún hay pérdidas ambientales que siguen sin recuperarse. El problema del sargazo que afectó Cancún en el año 2019 En el 2019, a lo largo de mil kilómetros de las paradisíacas playas del Caribe mexicano, el agua cristalina fue infestada por sargazo, una macroalga conocida por su capacidad para multiplicar su tamaño en poco tiempo y por el mal olor que desprende en las playas en las que desembarca, lo que causa repulsión a turistas y residentes por igual. El entonces presidente Manuel López Obrador lo calificó de un problema menor. Sin embargo, restaurantes y hoteles vieron un impacto desfavorable cuando descendió rápidamente la presencia de turistas, hecho riesgoso por demás, ya que el turismo es la principal fuente de ingresos de la región. Entre las playas afectadas estuvieron las de Cancún, Playa del Carmen y Tulum, esto según funcionarios locales. Los hoteles de la zona colocaron redes para mantener las algas mar adentro, mientras que voluntarios y trabajadores limpiaban la orilla con cartillas y palas. Debido a las declaraciones del presidente, este se ganó la molestia de empresarios, residentes y gobernantes por igual, quienes lo criticaban por minimizar el problema. Ante estas críticas, el mandatario nacional respondió diciendo que el gobierno trabajaba en el asunto y prometió todos los recursos necesarios. El jefe de la Armada de México, Almirante Rafael Ojeda, explicó que gastarían el equivalente a 2.7 millones de dólares para la construcción de barcos y barreras que recogieran y retuvieran el sargazo. Sin embargo, la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos estimó que la limpieza total de las playas costaría 36.7 millones de dólares para el año 2019. ¿Por qué el sargazo se ha vuelto un problema? La invasión de sargazo de las costas caribeñas del 2019 no se ha hecho aislado. Investigaciones de ese año ya lo advertían como una de las consecuencias del cambio climático que, por el aumento de la temperatura de los mares, provoca el crecimiento descontrolado de esta macroalga, mientras que el nuevo régimen de corrientes marítimas aumenta la posibilidad de su llegada al Atlántico tropical. Se llama sargazo a las macroalgas sargassum, fluitans y sargassum natans solamente cuando llegan en gran volumen a las costas. Tradicionalmente, éstas nacen en el Golfo de México y son empujadas al Atlántico Norte, donde flotan al mar de los sargazos, pero en los últimos años, varios científicos han descubierto un nuevo mar de sargazos que se ubica entre África y Brasil. De esta zona proviene el sargazo que está llegando a las playas de Cancún y es un problema tanto para la economía del estado como para los ecosistemas marinos. Los mantos de sargazo impiden que la luz se filtre al fondo del mar, interrumpiendo así el proceso de fotosíntesis de otras algas y la biología de los corales que en última instancia afecta a toda la biodiversidad de la zona. Si bien los gobiernos han buscado limpiar sus playas y hacer esfuerzos para evitar que el sargazo se siga acumulando en las costas, todo parece indicar no solo que el problema vaya a permanecer, sino que cada vez se va a agravar más, afirmó Rosa Rodríguez, bióloga marina del Instituto de Ciencias del Mar y la hipnología de la UNAM. Tornados del 2020 La zona de Cancún está particularmente expuesta a fenómenos climatológicos, lo que se exacerbó en el Atlántico durante la temporada de huracanes del 2020, en la cual se formaron 31 sistemas tropicales, 13 tormentas y 17 huracanes. Uno sorprendente ocurrió el lunes 18 de mayo a las 3.45 de la tarde, luego de que en la mañana se presentaran fuertes vientos y lluvias. A poco más de 500 metros de la orilla, el tornado se hizo presente en la playa del conjunto hotelero, donde turistas y nativos grabaron el fenómeno que no duró más de dos o tres minutos. La Capitanía de Puerto no reportó incidentes de embarcaciones. Sin embargo, la temporada de huracanes pasó factura en el estado de Quintana Roo. Allí, tras el paso de la tormenta Cristóbal, 11.423 familias fueron afectadas por escurrimientos debido a las fuertes lluvias, según datos de la Coordinación Estatal de Protección Civil. El estado solicitó al gobierno federal una declaratoria de emergencia para los municipios de Otompe Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, principales afectados por las inundaciones. Las trombas de Cancún Con la llegada de la tormenta tropical Gamma, en el 2020 hubo un incremento en la actividad climatológica, que dejó como resultado la aparición de diversas trombas a lo largo de la costa de Yucatán y Cancún, además del peligro inminente del huracán Delta. Las trombas, por definición, son tornados que ocurren sobre el mar. La mayoría alcanza los 200 metros y se forman mar adentro. Sin embargo, también hay trombas que se forman cercanas a la costa. Algunas incluso tocan tierra, en cuyo caso pasan a ser registradas como tornados. Son fenómenos extraños de ver, asociados al mal tiempo que se genera por el calor tropical y los frentes fríos, similar a las tormentas o huracanes. En redes sociales circuló un video sobre pescadores en Yucatán, que al encontrarse cercanos a la playa pudieron atestiguar el fenómeno marino, formándose y tocando tierra. En la actualidad, la última tromba vista en las playas de Quintana Roo se formó el 25 de abril del año 2024, un suceso del que hubo videos que circularon por redes sociales a lo largo del día. La Secretaría de Seguridad del municipio Solidaridad descartó cualquier peligro potencial, pero invitó a los ciudadanos a tomar precauciones. ¿Cómo afectó el huracán Delta a Cancún en el año 2020? El Delta fue la vigésimo sexta tormenta de la temporada de huracanes del Caribe, que en el año 2020 tuvo un número inusualmente alto. Golpeó las costas mexicanas la mañana del miércoles 7 de octubre, cerca del Puerto Morelos. El martes antes del impacto, el Delta había alcanzado la categoría 4 con vientos extremos, pero al momento de tocar tierra redujo su velocidad a 175 kilómetros por hora, impactando como huracán de categoría 2. El entonces presidente Manuel López Obrador informó el 6 de octubre que tanto el secretario de Marina como la Coordinadora Nacional de Protección Civil viajaban a Quintana Roo con el fin de ayudar en los preparativos antes del huracán. Al momento del embate, el gobierno había evacuado a casi 40.000 personas y desplegado 10.000 autoridades civiles y militares en la península. En la mañana del miércoles, junto a la advertencia de huracán, también hubo pronóstico de lluvias torrenciales en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, con riesgo de inundaciones. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió sobre fuertes vientos y marejadas que amenazaban la vida. El estado de Quintana Roo se declaró en alerta roja y ordenó el cierre de hoteles y sitios arqueológicos, mientras que las zonas hoteleras, llenando sus albergues, las compañías petroleras evacuaron a sus empleados. Se reporta que no hubo víctimas, pero sí destrozos, catalogando al Delta como uno de los peores jiclones en 15 años. Un sismo de 5.7 grados en el año 2020. El lunes 10 de agosto, a las 9 horas con 13 minutos, se percibió un sismo de baja intensidad que llegó hasta Quintana Roo y afectó principalmente a Cancún y a Chetumal. Este movimiento telúrico se originó en el Mar Caribe, al norte de Honduras, a 10 kilómetros de profundidad, según reporta el Servicio Geológico de los Estados Unidos. A pesar de la inmediata sorpresa que los ciudadanos mostraban en las redes sociales, no hubo pérdidas humanas ni daños significativos. Johanne Torres Muñoz, entonces secretaria de Finanzas del Estado, explicó vía ex que los protocolos de revisión y protección civil estaban ejecutándose. Asimismo, medios de noticias locales manifestaron que, siguiendo protocolos de seguridad, muchos empleados de oficina evacuaron sus centros de trabajo. Por otro lado, el sismo tomó por sorpresa sobre todo a manifestantes que, en ese momento, hacían presencia en las calles de Chetumal. Debido a la baja intensidad del sismo, no hubo alerta por tsunami, reportó la aplicación Sky Alert. El problema de contaminación por el aumento de turismo en Cancún Entre enero y agosto de 2019, en Cancún se registraron 7.2 millones de turistas internacionales en crucero y 29.8 millones por vía aérea, un 7.6% más que el año anterior en el mismo periodo, dejando una ganancia de 17.150 millones de dólares, según los datos dados por la Secretaría de Turismo del Gobierno Mexicano. Para México, el turismo es uno de sus motores económicos, algo que señaló el entonces presidente Manuel López Obrador, quien explicó que el desarrollo hotelero ha permitido a Cancún crecer entre un 8 y 10% anualmente desde su fundación en los años 70. Pero en la actualidad, la ciudad ya es un destino turístico maduro que manifiesta signos de saturación y amenazas ecológicas. Este debate se avivó en el año 2020 debido a dos megaproyectos hoteleros, el Gran Iceland Cancún y el Hotel Rio Rivera Cancún. Ambos proyectos se ubicaron en la zona hotelera de Cancún, que también está conformada por áreas naturales protegidas, cuyo objetivo es el albergue de especies endémicas, sujetas a protección especial y en peligro de extinción. Estos lugares son frágiles ante las actividades humanas como el turismo y también conectan con el sistema recifal mesoamericano que, de desaparecer, traería consigo la pérdida de infraestructura, inundaciones recurrentes e incluso vidas humanas debido a que los arrecifes reducen la gravedad de tormentas y huracanes, además del acceso del mar a la Tierra. En la actualidad, la infraestructura turística ya ha superado la capacidad de las plantas de saneamiento y tratado de aguas residuales. Y mientras que la zona hotelera permanece brillante, las zonas residenciales lidian con cortes de luz y suministros. El mar se podría comer parte de Cancún. El cambio climático y el calentamiento global son dos fenómenos interrelacionados, estudiados y proyectados a causar grandes disturbios si no se controlan. Una de las consecuencias drásticas sería el aumento del nivel del mar y océanos a causa del derretimiento de glaciares, esto apoyado por las emisiones de gases de efecto invernadero que aumentan la temperatura global. En el 2021, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático realizó un informe donde explicaban los escenarios positivos, negativos o nefastos que tendrían el planeta el aumento del nivel del mar. Aplicando lo dicho en el informe, el Grupo Fórmula después realizó simulaciones en el portal fruitmat.net que crean mapas interactivos sobre los sitios afectados. En el peor de los casos, donde no se controlaron las emisiones de gases, el nivel del mar y océanos aumenta un metro. Para Cancún, esto significaría que parte de la zona urbana, la carretera que lleva el aeropuerto, la playa del Carmen y Tulum, entre otros destinos turísticos, ahora estarían hundidos por la laguna Nipchutte. Así, también parte de la zona hotelera que da al Caribe se vería afectada. Puede haber grandes inundaciones en Cancún. En los últimos años, las inundaciones están haciéndose una constante para el día a día del cancunense. El domingo 1 de septiembre, el municipio Benito Juárez sufrió relámpagos y truenos acompañados de una fuerte lluvia que dejaron inhabilitada la calle 115, por lo que los vehículos preferían no arriesgarse a transitarla. A finales del mes, con la llegada de la tormenta tropical Helen, hubo un gran saldo en daños materiales que se extienden desde Cancún hasta la Isla Mujeres, Holbox y la Ribera Maya. El miércoles 25 de septiembre, ante la inminente llegada del huracán, se cancelaron 55 vuelos que estaban planeados para aterrizar, además de 53 que pretendían despegar. Tras el impacto, hubo severas inundaciones ocasionadas por lluvias torrenciales. A pesar de los daños, no se trasladó a ninguno turista a refugios de emergencia. En la Isla Mujeres, el impacto fue mayor, ya que el centro de la isla quedó totalmente cubierto de agua, haciéndose imposible la circulación de vehículos y ocasionando daños en viviendas y comercios de la zona. El 8 de octubre, poco más de dos semanas después, nuevamente la zona de Cancún enfrentó inundaciones como consecuencia del huracán Milton, aunque en una escala menor, pues la mayor queja fue que el agua estancada se mezclaba con aguas negras de los registros tapados, esparciendo un mal olor en todo el conjunto hotelero. ¿Por qué Cancún es un lugar estratégico para la mafia? Cancún y el estado de Quintana Roo son foco de interés para las actividades de varios grupos criminales. Esto lo aclara el informe publicado por el Índice de Paz 2024, hecho por el Instituto para la Economía y la Paz de México. En el informe se explica que esta zona es altamente estratégica debido a que posee los puertos marítimos más importantes de la costa caribeña, que son aprovechados por los grupos criminales para el tráfico de armas, sustancias ilícitas y equipo de interés para las bandas. Esta importancia logística ha derivado en la lucha por territorio de cuatro distintos grupos criminales que hacen presencia en la zona y que debido a los mismos enfrentamientos han aumentado las muertes de turistas, las retenciones arbitrarias y crímenes relacionados. Este aumento en la criminalidad es reciente, ya que hace seis años, cuando se realizó el Índice de Paz 2018, se consideraba a Quintana Roo un estado relativamente pacífico hasta la llegada de las bandas. En la actualidad, estos grupos operan también dentro de los ejidos de la localidad, como la expone Infobae México, que entrevistó a uno de los afectados, quien decidió permanecer en el anonimato. En la entrevista también se aclara que después de un enfrentamiento, las mismas bandas recogen y se llevan los cuerpos. Dichos enfrentamientos pueden durar horas. Sustancias ilegales y crímenes en la Riviera Maya, según The New York Times. Solo unos meses después de la declaración de la crisis sanitaria mundial, el estado de Quintana Roo reabrió sus puertas y acogió a turistas internacionales con pocas restricciones para prevenir el contagio. Con los turistas de regreso a la Riviera Maya, comenzaron a salir a la luz problemas profundos en la seguridad estatal, el peligro de las bandas criminales y las sustancias ilícitas, se hizo más evidente. Vienen personas que, fuera de tener vacaciones turísticas de descanso, vienen a consumir sustancias ilegales, vienen a tomar alcohol, así lo explicó Oscar Montes, el entonces fiscal general del estado de Quintana Roo. Esa demanda provoca que aquí haya oferta y ahí se generan todos los conflictos, añadió Montes. El 21 de enero de 2022, un hombre armado entró al Hotel Iscaret de Playa del Carmen. Según las autoridades, disparó y mató a dos hombres extranjeros, uno de los cuales estaba vinculado con el crimen organizado en Canadá. El 19 de febrero, miembros de bandas rivales abrieron fuego en Narpitch, Tulum. Dos personas fallecieron. En fechas cercanas, dos mujeres murieron en fuego cruzado por un enfrentamiento de grupos criminales. Para el 2021, según la Secretaría de Turismo de México, casi 7 millones de turistas volaron a Cancún y la Riviera Maya. Sin embargo, para la misma época, hubo un estallido de la violencia en las zonas turísticas. Es incierto el futuro que vendrá para Cancún. Históricamente, ha sido un lugar de refugio y descanso, un paraíso en la tierra para turistas y nativos, que en cada embate de la naturaleza se ha levantado y reconstruido. Solo el tiempo dirá si la naturaleza, el crimen y la contaminación podrán destruir ese espíritu. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos. Nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan por qué Cancún está en un peligro real. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!